No es una mancha. Es un momento para sentirse hermosa como mamá. No es una mancha. Es un momento para lograrlo por primera vez. No es una mancha. Es un momento para toda la vida. No es una mancha. Es un momento para preparar su llegada. Detrás de cada mancha hay un momento. Y para cada mancha llegó el nuevo detergente Uno en Polvo, formulado con un moderno complejo enzimático que brinda triple acción en la remoción y limpieza de manchas difíciles, dejando la ropa más limpia y con un delicioso aroma. En distintas variedades para cada tipo de ropa. Detergente Uno en Polvo. Diferentes formas de amar.